Es importante que establezca un plan de acción con su familia y que tenga los elementos necesarios para sobrevivir en caso de una emergencia. Rosa Morales trabaja en la organización Get Ready y nos habla sobre el paquete de artículos que no debe faltar en su hogar. Un kit de primeros auxilio, agua y comida para tres días. Fósforos o cerillos, como le dicen en México, que son la prueba del agua. En caso de que se encuentre en medio de un terremoto, busque un lugar seguro para cubrirse como una mesa o un escritorio. Agáchese, cúbrase, sosténgase y sobre todo, mantenga la calma.